Alfredo Adame derrotado por Rocío Banquels Te damos la bienvenida a Shows El polémico Alfredo Adame debe estar que ni el sol le calienta y es que conociendo su carácter seguramente no tarda en decir cosas en contra de Rocío y es que ambos actores estaban compitiendo por la alcaldía de Tlalpan Sin embargo, parece que Adame no simpatizó mucho con los habitantes pues como pudimos ver anteriormente, ni siquiera porque estaba en campaña trataba bien a las personas ya que incluso cuando estaba haciendo propaganda terminaba por insultar a los conductores que le decían que su voto no era para él Así que todas estas acciones se vieron reflejadas en el conteo ya que Banquels sí que lo dejó muy atrás pues tuvo 56.840 votos mientras que Adame apenas logró tener poco más de mil resultado con el que Rocío claro que estaba muy emocionada y dijo Gracias a las y los tlalpanenses por darme ese voto valioso de confianza ya ganamos Sin embargo, hasta el momento Adame no ha querido decir nada pero eso sí, le han llovido muchos memes burlándose de su derrota ya que él estaba muy convencido de que iba a ganar pero su actitud tan déspota y el audio filtrado en el que Adame decía que iban a quedarse con mucho dinero pero cuando ganara no le favorecieron para nada y a continuación te mostramos unos de los memes hechos por usuarios de redes sociales y ahora que has escuchado ¿Cómo fue que Adame perdió por una gran diferencia? ¿Crees que haga algo al respecto? ¿Piensas que hará un nuevo conflicto? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.